Yo creo que Antamina conoce toda la administración de nuestra comunidad. Se ha dicho hasta la saciedad de que la máxima autoridad en alguna comunidad es la Asamblea General. Ustedes han empezado estos trabajos sin conocimiento de nosotros. No conocemos. Este tiene un estudio de impacto ambiental, porque este agua nos sirve para regar. Esto nos tiene que informar a todos. Entonces, señor ingeniero, ¿por qué ustedes han empezado sin la aprobación de la Asamblea? Ese es el único punto débil que tienen Antamina. Han utilizado la directiva. Usted por lo menos hubiera dicho, señor, ¿se ha expuesto su solicitud a ustedes a la Asamblea o no? La primera vez que señor ingeniero, usted trabaja años acá. Conoce que cada dos meses hay Asamblea General en la comunidad de Guambo. Y usted debe sacar el resultado después de la Asamblea. Nosotros estamos acá justamente por ahí. Eso se ha discutido, ingeniero. A ustedes le hemos informado, le hemos dicho que la directiva nada tiene que ver. Si no, la Asamblea General es el que dispone. Y para que venga la Asamblea General tiene que ver un estudio de impacto ambiental. Está bien su título, todo de los seis metros del resto. ¿Nos ha expuesto? No nos ha expuesto. Y los problemas que va a tener cuando viene la lluvia. Ustedes nos dijeron, vamos a sembrar pasto todo. Acá lo que han sembrado pasto anteriormente hay. Solamente para Jornal se va a aparecer y lo que han sembrado no hay. El resultado de cuántos años. Entonces, lo que están viendo son los resultados. Ahora, lo que es de gestiones, el Estado y lo que está haciendo, es un apoyo que están haciendo. Pero ustedes no digan, es igual que el alcalde Pampachico dijo, señor, no nos invertimos. Es cierto, de que están aportando, pero no están impiando directamente a Antamino. Estamos preocupados, ingeniero, por todas las obras que no están funcionando. Ya lo ha dicho. Ahora, de repente, nosotros estamos igual, de que de repente no se hace, lo van a hacer y no va a funcionar también. El riego tecnificado, además, está funcionando. Y siguen ustedes con las municipalidades. Las municipalidades no tienen un personal calificado que están contratando. Y esas son las consecuencias que nos están dejando. Nosotros, señor ingeniero, antes que venga esta asamblea en Huambo, hemos tenido una reunión de todos nosotros. Y nosotros hemos reclamado a la comunidad. Este iba a reventar sí o sí el primero, porque nosotros hemos tenido una reunión de todos los regantes en Huambo. Ahí está el señor, ahí encabezado, el señor regantes, el señor alcalde, y el que suscribe, también como un dirigente local. Hemos decidido ahí, de ahí ha venido este, para hacer esa pelea, en distribución de agua. Hemos reunido, hemos decidido, reclamarle a usted, al presidente, porque estaba incumpliendo con esos apoyos que tenía que dar. Son trabajos pequeños, ingeniero. Él reservó el Chiricoto, se viene incumpliendo, está paseando desde mi periodo. Hasta ahorita no se cumple. Porque son trabajos pequeños que está cumpliendo. Ahorita lo que usted está informando son gestiones. Lo que nosotros queremos es los trabajos que tienen que ejecutarse inmediatamente. ¿Cuántos ganados o muertos tenemos arriba de nuestro reservor y nosotros? ¿Por qué no quieren firmar? ¿Por qué no quieren firmar? ¿Por qué no quieren firmar? Señora Guillermo, por favor, en orden, van a intervenir. Señor presidente, creo que nos hemos reunido nosotros, la masa comunal, perdiendo nuestro tiempo. Y no se puede quedar solamente en palabreos. Ya decidimos, ya está escrito en nuestro libro de acta. No solamente es los temas de trabajo. Qué casualidad de que justamente cuando hay paralizaciones, hace 6, 7 años hicimos lo mismo, nos hablan de tal proyecto, de tal proyecto. Estos proyectos vienen de años. No es de ahora, no más, señor presidente. No solamente estamos viendo por los trabajos inconclusos. No solamente estamos viendo por las tierras que ellos dicen que son propietarios. Señores, nuestra comunidad de Huambo es la comunidad más excluida en todos los temas. Hablando nomás de puestos de trabajo. ¿A qué les llevan a los comuneros de aquí? ¿De hambre en la punta del cerro? Ya dijeron en Denantes, la empresa está trabajando acá. ¿Hay un personal calificado? No, señores, no hay. Y todas esas cosas se tienen que ver de aquí en más adelante. Yo vuelvo a recalcar, no solamente tiene que ser paralización, también tiene que ser que esas máquinas que están ahí no se muevan fácilmente. Ellos van así, ustedes nos paralizaron y nos vamos pues y hay que quede. Y así va a ser. Hay proyectos donde se han quedado. ¿A qué les importa a ellos? Ellos no son los afectados. ¿Acaso ya se está mirando la tubería del migrador de Huambo? No. Hay que hacer respetar, señor presidente. No somos un juego para que nosotros vengamos acá perdiendo nuestro tiempo y ya pues quedó. Si no quiere firmar el señor que no firme pero nosotros hay que hacer respetar nuestro libro de ánimo.